¿Cómo les va amigas y amigos? Les decía previamente que Epimundo iba a dedicar esta semana a la mujer, a la mujer como protagonista de los juegos. En este caso se va a considerar alguna especie de robo a mano armada, pero voy a jugar dama inglesa, o sea, el juego de damas de tablero en su variante inglesa, en su variante también llamada checkers en Estados Unidos. Es de las más simples de las damas, pero encierra una gran profundidad estratégica y en ocasiones táctica. Y bueno, señoritas, es un juego que se llama damas, no me pueden decir que no tiene algo que ver. Bueno, vamos a ver qué acontece con este problema, yo ya aquí lo estoy pispiando un poquitito, a ver si ustedes juegan blancas y ganan. Esta es la dama inglesa, recordemos que se come hacia adelante, se avanza en un solo movimiento. La captura es obligatoria, pero no la captura mayoritaria, o sea, se puede escoger ante la opción. Vamos a suponer que yo avanzo esta ficha aquí, esta ficha blanca aquí. Le estoy dando la oportunidad de que las rojas capturen o con la ficha del 19 hacia acá, o con la ficha de 18 hacia el 27. En ese caso, la elección es de él, y si tuviese dos fichas para comer en una posición y una en la otra posición, elige la que quiera. No tiene por qué capturar la mayor cantidad de fichas posible, pero la captura es obligatoria. Bueno, la dama mueve un solo movimiento. Acá lo que podemos divisar es que juegan las blancas y hacen un desastre absoluto. A ver si lo ven. Aquí hay un espacio libre. Esto es importante notar en las damas. Acá hay un espacio libre donde podemos coronar. Nos olvidan que si llegamos al final de, a la última fila, coronamos, nos convertimos en dama y tenemos la oportunidad de comer y de movernos en todas las direcciones. Entonces, es muy importante llegar a dama. ¿Cómo hacemos para meter una ficha nuestra aquí? Bueno, acá estamos atacando, pero necesitamos sacar esta ficha de 18. Si esta ficha de 18 no existiese, nosotros con esta ficha de 25 hacemos tiki, 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 hasta el 2, le comemos 3 fichas. Entonces, ¿cómo hacemos desaparecer esta? Esta está defendida por la de 19 también. Pero no creo que pueda contra este ataque. Ahí está. Comen. Obviamente, obligatoriamente tengo que comer yo aquí. No puedo no comer. Es la gracia de este juego. Come. Y ahora, yo tengo para comer acá. Tengo para comer acá, pero la más interesante es esta, ¿no? Como acá. Corono dama. Él me come con 11. Perdón por decir comer, pero bueno, me captura con 11 en 18. Y luego con 22, 23, 14, nos comemos 2 fichas. Es tremendo. Tic, tic, tic. Y... Y es victoria. Para el equipo blanquito. Un hermoso problema. Un hermoso problema de damas. Vamos a otro. Juegan las rojas y ganan. No olvidemos que los rojos empiezan desde abajo, en este caso. Así que las fichas van hacia arriba. Imagínense, todas las fichas rojas van hacia arriba y... Arriba tenemos una dama roja. Que creo que es la solución al problema. A ver. Sí. Hay un tema acá. Blancas va a atacar. Pero nosotros también podemos atacar. Sí. Yo creo que no hay otra mejor en este momento que tratar de comernos alguna de estas dos moviendo 31 a 27. Él mueve 2 fichas. Él o ella, obvio, con la intención de capturar en la próxima movida aquí. Yo estoy obligado a comer alguna de las dos. ¿Cuál me conviene? Obviamente aquí no. Si caigo aquí, él captura 6.15 y 15.22. Capturándome también mi dama. Así que no sería una solución. Ahí está. Capturo allí. Que movemos, ¿no? Esto no es una opción. Esto tampoco es una opción. No me queda otra, acá sí. Que mover la dama. Pero ¿dónde? Aquí. Aquí le dejo pocos movimientos, ¿eh? Le dejo ninguno. Prácticamente. Le dejo este. Ajá. Y si juego acá, no le dejo ni siquiera ese. Este es el movimiento. Obligatorio. ¿Qué como? Como con esta, ¿no? Sí. Ahí está. Victoria porque después sigue así. La cosa. Sigue él comiendo acá. Y bueno. Ya tenemos una manera de atrapar a esta. ¿Ven? Ahí la atrapamos. Porque no importa dónde mueva. Si se queda quieta, es comida por esta. Pero si se mueve aquí. Es capturada. Y tenemos tres fichas contra dos. Con una dama. Victoria para las rojas. Vamos a otro problemita. Bueno. Acabamos de jugar un... De mostrar un problema en el que... Eh... Nos papeábamos una ficha rival. Haciendo el trencito chino, ¿no? Yo le digo trencito chino a esto. Acá vemos el mismo tema. El mismo tema general. Juegan las rojas y ganan. Y no olvidemos que las blancas tienen ya una dama. Pero nosotros tenemos una ventaja importante. Que es que tenemos capturada esta pieza. ¿Cómo hacemos para sacudirla? Obviamente no sirve 19-23. ¿Por qué no sirve 19-23? ¿Por qué no sirve poner la ficha aquí? Esto en teoría estaría atacando. Y haciendo que la ficha tenga que mover. Pero no. Porque tenemos 25-22. Entonces. Alguna de las dos tenemos que comer. Y él nos cambia una por una. No sería una victoria nuestra. Porque quedaríamos dos fichas contra dos fichas. En un final de tablas. De empate. Entonces. Como no queremos que este movimiento. Vamos a hacer así. Esto evita ese movimiento. Porque ven. Ese movimiento ya no tiene sentido. Y hemos ganado la partida. Con tres fichas contra dos. En un final. Que ya explicaremos cómo se gana. Juegan las blancas y ganan. Bueno. A ver. Como primero hagamos un conteo de fichas. En las damas es muy importante. Quién va ganando. Tenemos. Seis. Siete. Contra. Bueno. Lo mismo. Estamos iguales. Pero parecería que está en una posición. Ventajosa. Las rojas. Ya que están atacando por acá. Pero vamos a intentar. Un ataque nosotros. Ahí está. Obligados a comer. El también come. Me parecía justo. Hizo verano. Y ahora. ¿De qué me disfrazo? ¿De qué me disfrazo? Quizás avanzar esta. Para intentar coronar. Él quedó atrapado acá. Y ahora. También corona. Corona. Y esa es la solución al problema. Según la computadora. Llegar a dos damas. Luego. Probablemente. La partida siga. Bueno. Pero. Podemos liberar estas damas. Podemos incluso. Hacer un avance. Tratando de coronar otra. Podemos ir a. Buscar esta. Esta pieza. Atacarla. Tenemos varias opciones. Y el otro está bastante apretado. Porque acá no puede salir. No podía salir de aquí. Tenía que retroceder acá. La roja. Sacrificar una pieza. O sacrificar la dama. Ante la pieza blanca de 26. Acaba de capturar. Las rojas. Pero juegan las blancas. Y ganan. Estamos 5 a 5 en fichas. Así que tiene que haber algún tipo de. De golpe interesante. O algo por el estilo. ¿No? Yo estoy viendo acá. No. No lo detecto ya. Ah. Sí. 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 Como verán. A ver. Acá puede haber algo. Avanzando esta ficha aquí. Puede haber algo. Esta aquí. Puede haber algo. Acá. Acá puede ser. Tratando de coronar. Se puede escabullir una pieza acá. Y acá va a ser muy difícil que coronen. Fíjense cómo defienden las piezas de 31 y 32. Y aquí quedó medio desguarnecido. La esquina doble de las rojas. La esquina doble de las rojas y la esquina doble de las blancas. Como verán las esquinas en las damas no son iguales. Acá tenemos una esquina simple. Donde una sola ficha ocupa la esquina. Y acá también. Pero acá tenemos las esquinas dobles. Y son las más fáciles de atacar. En este caso. Vamos a ir entrando por ahí. Y él se siente obligado. Está obligado a liberar el terreno. Yo creo que podemos avanzar acá. Y coronamos dama. Y según la computadora esto es una victoria. Seguramente vamos a tratar de capturar alguna de estas fichas sueltas. No dejando avanzar estas. Esto no me parece una mala de negras para continuar la partida. Pero luego ya podemos ir a la cacería. Ir a la cacería de fichas. Y tenemos para elegir. Y tenemos para defender estas dos con estas dos. Y tenemos otra para coronar. Es victoria para los que saben. Yo probablemente me la coma bien dobladita esta victoria. Pero la computadora dice que es victoria. Y nosotros pudimos más o menos entender la idea general de este problema. Vamos con uno más. Juegan blancas y ganan. Bueno. ¿Qué es lo primero que tiene que ver un damista de dama inglesa y de cualquier dama? Pero más que nada de dama inglesa en este caso. Este tipo de formaciones tan separadas entre sí. No son positivas en el juego de damas. Es evidente que podemos... Y acá nos estamos apoyando. Tenemos dos piezas que se apoyan. Y encima se apoyan con algunos de los bordes del tablero. Acá vemos un ataque. 26, 23. 19, 26. Y aquí, tac, tac. O sea, hacemos dos por uno. El problema es que... Esta pieza está siendo atacada. La pieza de 10 está siendo atacada. A ver si podemos resolver esta ecuación. Yo calculo que viene por ahí la mano. Viene por un ataque así. Me parece que lo mejor va a ser... Liberar esta pieza. Aquí dice que 10, 7 es un buen movimiento. Pero la computadora dice que hay uno mejor. Y si la computadora lo dice, no... No puedo discutirlo. ¿Cuál sería mejor? ¿Dejarse papear? ¿Dejarse papear? ¿Sería un buen movimiento ahí? Bueno, entonces, si me tengo que dejar papear, lo que tengo que mover es esto. Porque otro movimiento me descontrola toda la formación. Y acá sí, tengo un ataque doble. Ahí, sí. ¿Y esto es victoria? ¿Por qué es victoria esto? A ver. O sea, entiendo la idea del problema. Sí, estamos en ventaja porque tenemos una dama. Esta no puede avanzar. Puede avanzar aquí, pero también puede hacer un intento por acá, pero... Ah, probablemente porque esta va a llegar también. Y ahí ya está difícil. Ya está difícil para negras. Calculo que viene por acá la cosa, eh. Bueno, algo así. Algo así. Intenta comer acá. Bueno, no sé si le conviene poner acá porque después come, come. Yo dejo pasar una... No, esa no conviene. Definitivamente no conviene. Tampoco conviene esta. Ah, no tiene muchos movimientos. Esta pieza muere. Ahora lo estoy viendo. Bueno, eso es victoria. Es victoria para blancas. Nos vemos la próxima semana con más juegos de damas, chicas. Siguiendo con la temática de juegos en femenino. Vamos a seguir buscando también juegos de mesa que tengan algún componente femenino. En este caso, las damas es obvio. Dama inglesa, señoras y señores. Nos vemos la próxima semana con más juegos de mesa.